Música Hagamos eco con la agroecología Porque sembrando y conservando Vamos mejorando Música Cuando uno se enamora de algo Tiene que hacer así, enamorarse de las cosas, de su trabajo Música Yo entré el 6 de julio del 2012 Y a este julio de este año 19 Cumplo 17 años De estar trabajando con cantera Apoyado con los técnicos La experiencia que he tenido En la parte de ser promotora En la comunidad Ha sido bien impactante Hacia mi persona Porque así me doy cuenta Qué es lo que se necesita Qué es lo que vamos a hacer Para así poder salir adelante Llevamos a la práctica la agroecología En principio no utilizar químicos Todo es orgánico Porque queremos tener una vida sana Junto con mi familia Y mi comunidad Es para la salud en primer lugar Y lo otro El buen rendimiento que hay en los granos básicos En hortaliza Y se mira el gran cambio Porque son bien de hacer Todos los frutos son bien desarrollados Porque miramos Que todo eso lo que utilizamos Nosotros lo tenemos en nuestras parcelas No lo vamos a ir a comprar Nos ayuda en nuestro bolsillo Entonces, ¿por qué no ponerlo a práctica? Hacerlo Tenerlo Como mujer Me ha ayudado a empoderarme De todos estos conocimientos Y poder compartir con otras mujeres Es importante que la mujer Nos organicemos Porque un grupo organizado Es escuchado La agroecología es parte de la mujer también Entonces la mujer tiene que conocer Conocer lo que es la agroecología Para así nosotros salir adelante Y que haya una comunidad Hermanable Que sea familia Entonces yo así lo mismo Comparto con muchas mujeres De que sean también igual Mujeres emprendedoras Que también se echen al trabajo A familiarizarse con la agroecología Hagamos eco con la agroecología Porque sembrando y conservando Vamos mejorando